Así es, Vanessa, muchas gracias. Vamos a hablar de política, nos vamos a tomar un paréntesis, un tiempito, acá en Dinámica, para hablar un poco de política del Departamento de Rivadavia, porque nos visita el concejal oficialista del Frente de Todos, Walter Vázquez, quien nos vamos a tomar unos minutos para hablar de él, sobre la realidad del Departamento. Walter, me da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Raúl. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, acá estamos. Bueno, a ver, digamos, resta todavía un tiempito, el año que viene, son las elecciones, pero ya me parece que en todos los departamentos, por lo menos de puertas adentro, en cada uno de los partidos, se está empezando a hablar de política, se está empezando a hablar de proyectos para cada uno de los departamentos, de candidaturas también. Sí, sí, ya. Creo que a partir de que ya hay una ley electoral, yo creo que los partidos estamos discutiendo ya de candidaturas, de los armados, de los proyectos de cada uno de sus departamentos. O sea, en el caso de Rivadavia estamos trabajando en eso. Bueno, y digamos, la posibilidad de su presentación como candidato a intendente, por ejemplo, porque sabemos que en algunas encuestas figura, como uno de los que tiene realmente posibilidades, será en el marco de esta nueva ley electoral. Exactamente. O sea, subagrupación de una agrupación que sería el Frente Todos, por ejemplo. Hoy sí, estamos dentro del Frente Todos, por lo tanto la agrupación sería el Frente Todos. El bloquismo, en este caso, llevaría a candidatos a intendente en todos los departamentos. En el caso que me toca a mí, como concejal, bueno, yo he conversado con las autoridades del partido, con nuestro presidente Luis Rueda, con las autoridades del Comité Departamental de Rivadavia y con muchos conocidos con los cuales he venido trabajando, hablando sobre el bloquismo y sobre lo que hace falta en Rivadavia. Y bueno, hemos tomado la decisión de que sí, vamos a encarar un proyecto, una alternativa en el departamento como bloquista. En este caso, me va a tocar la posibilidad y la responsabilidad de ser el candidato. Obviamente, estamos hablando de candidaturas adelantadas, obviamente, todavía falta mucho. Pero bueno, estamos hablando con los vecinos, estamos escuchando cuáles son las necesidades, qué es lo que le falta al departamento. Y a partir de ahí, va a surgir, si el vecino nos acompaña, la posibilidad de que compitamos. Obviamente. Bueno, ¿y qué dice el vecino? ¿Qué pide? ¿Qué solicita? No, hay muchas cosas. Rivadavia es un departamento muy particular, por sus características. Un departamento dormitorio, se le dice. Porque generalmente, mucha gente de Rivadavia vive en el departamento, pero trabaja en otro departamento. Bueno, esa es la concepción que hay desde la década de fines del 80 y 90. Hoy esa concepción, yo creo que hay que cambiarla. Está cambiando. Por lo menos, yo estoy poniendo en la agenda temas para cambiar esa concepción, porque si bien hay muchos vecinos que viven en el departamento, pero que trabajan, pero hoy somos 100.000 habitantes y necesitamos tener una ciudad que satisfaga las necesidades de esos vecinos en cuanto al consumo, a los servicios. Si no, nos pasa que hoy quienes vivimos en Rivadavia nos encontramos en ciertas horas picos, colapsadas las accesos. ¿Por qué? Porque está el que sale porque tiene que ir a trabajar, tiene que ir al colegio, pero también sale el que tiene que ir a buscar una remera, un pantalón, una camisa. Entonces, tenemos que tener otra visión de la ciudad. Y eso es la discusión que nosotros estamos planteando y poniendo en la agenda, y estamos conversando con los vecinos para ver cómo planteamos el Rivadavia para 100.000 habitantes con tipos de comercio, comercio a cielo abierto. Empezar también a tener una mirada del departamento para nuestros jóvenes. Porque, por ejemplo, no tiene un centro comercial definido, Rivadavia. No, no lo tiene, pero por eso es que tenemos que hablar mucho con los vecinos y tenemos que empezar a ver si es necesario los comercios por zonas, ver las calles principales del departamento, donde están las colocaciones de los semáforos, tienen que pasar a ser estratégicas en cuanto al comercio. Pero para todo eso, tenemos que tener una planificación, una visión, que lo que queremos hablar con el vecino y trabajar, porque el municipio, ¿cómo va a invertir ahí? Y tenemos que arreglar las veredas, Rivadavia no tiene veredas, tenemos una, pero 70% del departamento en las calles principales no tiene buenas veredas. Sí, no hay buena iluminación. O sea, la iluminación es hacia las calles. No hay buena iluminación. La iluminación te ilumina en la calle. En las calles principales. Y no las veredas, por ejemplo. En invierno hay zonas en donde algún vecino se quiere estacionar a comprar en un kiosco, pero no sabe porque está oscuro. Está el foquito del negocio y la luz en la calle y en la vereda no sabe nada. Entonces hay que trabajarlo. Son temas que estamos trabajando, estudiando y conversando con los vecinos. Pero tiene que ver con un cambio de la mirada y la visión que tenemos de esa ciudad que es Rivadavia. Nosotros por eso hablamos de una ciudad posible. Esa ciudad posible es todo aquello que podamos hacer. Es todo aquello que falta, que es posible hacer. Acá no venimos a ofrecer ni a proponer algo que no se puede hacer porque se quiere muchos recursos. Porque además se tiene el concepto a nivel provincial de Rivadavia de una ciudad que de hecho lo es en parte con un fuerte poder adquisitivo de ciudadanos que realmente viven muy bien. Pero tienen algunas franjas de situación muy vulnerable como la bebida, por ejemplo, como Marquesado, como todas esas zonas que necesitan mucha ayuda social. Exactamente. A ver, por eso el departamento hay que tener lo que es un departamento policlasista. Un departamento heterogéneo en donde tenés sectores poblacionales con problemas de vulnerabilidad, con necesidades que tienen que ver con la satisfacción inmediata que necesitan. Hay que enfocarse en cuanto al trabajo, en cuanto a la educación en esos lugares. Tenés otros sectores que la necesidad es otra. O sea, nos pasa que hay barrios de más de 250 casas o de 300 casas que la necesidad de un sector de ese barrio es una y del otro es otra. Totalmente. Entonces hoy tenemos que hablar de buscar los problemas que están focalizados, ver cómo se los va a solucionar y sobre todas las cosas tenemos que ver qué hacemos con nuestra juventud, con nuestros niños, con nuestra juventud y con nuestros abuelos. Yo te hablo de esto de la vereda, me lo transmiten mucha gente mayor que te dice, mirá, a mí me gustaría ir al parco, a la plaza, pero por ahí me doy la vuelta acá a la manzana de la casa porque por ahí las veredas. Andar por las calles principales, por Ignacio La Rosa, desde donde empieza arriba en la esquina colorada, hasta donde termine la bebida no hay veredas. Y te puedo nombrar otras calles más. Entonces tenemos que empezar a planificar ese departamento de la urbanización, pero también pensando en lo saludable. Bueno, ¿y cómo y dónde ha empezado a trabajar usted, digo, en cuanto a la campaña? No, a ver, nosotros estamos hablando desde el partido y convocando a vecinos. Nosotros hoy vengo de una reunión con algunas vecinas de ahí cerca de la zona Centro, Río Badavia, y es hablar, escuchar. Nosotros, como te dije, planteamos la idea de una ciudad posible. ¿Cuáles son los problemas que hay y cuál es la posibilidad de solucionarlo? ¿Qué es lo más posible? Y el vecino, escuchando al vecino, solo vas encontrando las soluciones. Si tenemos que hablar de una, digamos, de un proyecto que necesite ya, de lo más grave, lo que necesite urgente arriba de la vía. Y eso va a depender de los sectores. Obviamente tenés que solucionar el problema, por ejemplo, lo nombraste en la bebida. Necesitamos tener un cambio cultural en la bebida, un cambio social en la bebida. Hoy el gobierno de la provincia, dentro de poco, seguramente entregarán 834 casas a los que fueron afectados de los asentamientos. Más a los núcleos poblacionales que tenía, tenemos que pensar en ese núcleo poblacional cómo hacemos para hacer un cambio cultural en cuanto al deporte, en cuanto a lo social, en cuanto a lo educativo, en cuanto a lo laboral. Creo que eso tenemos que ver ahí. Después tenés 8 sectores, por ejemplo, la zona sur, en donde necesitas también trabajar la urbanización por calle Cabó, hacia el sur con límite de Rauson, tenés un sector en donde pareciera que fuese otro departamento. Claro, el límite del Líbano. Entonces también tenemos que trabajar ahí en iluminación, en embellecimiento del departamento. Pero todo tenés temas que tienen que ver con la infraestructura, embellecimiento y sobre todo empezar a trabajar con la contención de niños, de jóvenes. Bueno, urbanísticamente ha crecido mucho Rivadavia, muchos barrios bien ubicados. Y eso también hay que ver. En la verdad se han ubicado, hay muchos barrios cerrados. Hay que ver, han pasado, tenés una villa tradicional, como es Villa Seminario, donde han hecho un barrio cerrado, una calle que tenía una cuneta que corría el agua, ya no hay agua, pero cuando llueve se inunda toda esa cuadra, porque hubo un barrio cerrado que puso una pared. Entonces tenemos que pensar también a la hora de autorizar ciertos barrios, de ver cómo vamos a hacer para los accesos, para que no ocurra este tema. Y así ha sucedido en varios lugares. Obviamente acá no hay que prohibirle a nadie la posibilidad, si quiere vivir, y el que tiene la pata para hacerlo seguramente va a ir a vivir un barrio privado. El problema no es ese. El problema es cómo hacemos para convivir. Por eso también nosotros partimos de un concepto que tiene que ser que la planificación tiene que ser una planificación para vivir y vivir dignamente y bien. Entonces desde ahí partimos nosotros. Rivadavia tiene uno de los barrios, se dijo en algún momento, junto con el barrio San Martín, más grande de Sudamérica, que es el barrio Aramburo. El barrio Aramburo. Muchos habitantes en departamentos y muchos habitantes en los hogares, que siempre ha sido un mini municipio, con sus particularidades. Y si vamos a la constitución provincial que dice que los municipios son a partir de 2.000 habitantes, el barrio Aramburo tranquilamente podría haber sido... ¿Tiene más de 2.000 habitantes? Sí, sí, tiene 1.200 departamentos. Bueno, ¿lo han visitado, encaminado el Aramburo? Sí, el barrio Aramburo tiene muchas también problemáticas. A ver, se trabaja, lo que trabajan los vecinos, hay un pueblo deportivo que trabaja con los jóvenes. Sí, tiene una escuela muy linda, nueva. Claro, ahora, hay sectores del barrio que tienen que ser recuperados, hermoseados. Vos calculá que ahí, como decís, debe tener más de 3.000 habitantes. Entonces, tenemos que ver cómo trabajamos, por ejemplo, en el barrio Aramburo, como en el Río Aramburo, tenemos familias o tenemos personas que son muy grandes ya. Y todavía suben las escaleras. Entonces, es un problema que hay que empezar a analizar. Ya hubo un problema en el barrio Río Aramburo con respecto a que pusieron un montacarga y tuvieron un accidente. Entonces, también tenemos que empezar a ver, porque nos va a pasar, porque son barrios que se entregaron hace 30 años, entre el 89, el 90, el 91, el 92, y la gente ha crecido, tiene cierta edad, por ahí muchos viven solos, y tienen que bajar dos pisos. Entonces, también tenemos que ver ese tipo de problemática, qué pasa con aquellas personas que por algún accidente quedaron con una discapacidad, y andan en el sitio de ruedas, y tienen que subir al primer piso, al segundo piso. Entonces, esos son problemas que, por eso te digo, que acá ya no es el problema de este sector, está este problema. No. Hoy en un barrio, esto que te digo, nos pasa. Está pasando. Y tenemos que ver cómo le damos solución. Ahora, ¿usted cree que eso debe ser una solución que debe emanar del municipio, por ejemplo? Y el municipio es lo más cercano que tenemos. Con esos nuevos ascensores acoplados que vienen ahora. Y hay que buscar la forma. Mirá, el municipio es lo más cercano que tiene el vecino. O sea, entonces, como municipio tenemos que empezar a tener esa mirada hacia ahí. Por eso, insisto en esto, esto tiene que ver con la visión que tenga cada uno, cada político que se entrega acá, con respecto al municipalismo. Nosotros consideramos que el municipalismo no es tan solo recolectar la basura, mantener los espacios verdes y cambiar la iluminaria o mantener la iluminaria. Tenemos que ir más allá. Y al ir más allá, nos vamos a encontrar con este tipo de problemas. Que tenemos que hacer algo, porque el problema va a existir ahora y va a seguir existiendo si no hacemos nada. No son todos los departamentos que tienen este problema. Seguramente habrá un departamento donde te encontrarás con dos, tres personas o con discapacidad o mayores de edad que no se puedan trasladar por las escaleras. Y bueno, veremos. Pero hay que empezar a estudiar este problema. Porque nosotros nos encontramos, porque cuando vamos a golpear la puerta al vecino, al vecino, te dicen. Y no son todos los departamentos. Pero el problema existe. Así como este, otros problemas que, como te digo, en una villa, en un barrio, en una zona, tenés un problema focalizado en un sector de ese lugar. Que es totalmente diferente del otro. Hay otros vecinos que nos piden calles pavimentadas. Claro. Y te lo digo, yo soy concejal de él. 2019, hasta la fecha, el presupuesto municipal en pavimento es cero pesos. Solamente se hace bacheo. Bueno, hemos hablado mucho de proyectos, de lo que necesita Rivadavia. Hablemos de política. ¿Cómo fue esto de que el bloquismo vuelva a tener candidato en Rivadavia? A ver, esto tiene que ver con un compromiso asumido por nuestro presidente, que es Luis Rueda. Sí. En donde planteamos que queríamos la conducción del partido con Luis, que era nuestro candidato, y después pasó a ser presidente. Y teníamos que darle otro perfil y otra dinámica a la política del partido. Y uno de los objetivos fue empezar a instalar dirigentes en los departamentos, empezar a apoyarlos más, empezar a que el dirigente del partido salga y tenga el contacto y vuelva a enamorar a los vecinos. ¿Pero por qué? ¿Porque el acuerdo con el PJ está agotado? No, no hablábamos de agotamiento. Yo creo que tiene que ver por una cuestión como partido. A ver, acá yo creo que en definitiva es la gente la que te va a ir poniendo en qué lugar vas a estar. Pero para eso tenemos que tener el contacto con la gente. Es lo que por ahí el partido había perdido durante muchos años. Entonces, el objetivo era salir, buscar dirigentes, buscar personas que quieran ser dirigentes y que a veces se comprometan con esto. Lo que pasa es que el Partido Bloquista a lo largo de todos estos años, no solamente ha vivido acoplado al Partido Justicialista, sino también eran dos y tenían tres problemas internos. O sea, han vivido de problemas internos, de problemas internos en problemas internos. Ese era un problema que se vino acarreando hace un tiempo. Ya hoy creo yo que ya está solucionado eso. O sea, ya las internas que se hacían hace diez años ya no se hacen. Hoy las internas son más que nada para ver qué dirigente está mejor posicionado. Ahora en el departamento hay algunos viejos referentes, como el doctor Medina y otros más, que no están... Pero a ver, insisto, una cosa... Uno puede decir yo soy dirigente. Sí. Y otra cosa es la legitimidad que te da la gente. Yo no podría estar acá si la gente no me da la legitimidad que yo estuviera como concejal. Y hoy yo no estaría acá si no tuviera gente que me está acompañando, que me está dando la legitimidad y me están dando esa posibilidad de decir, salí como loquista a decir qué vas a hacer. Yo no soy un loco que sale y dice, quiero ser porque quiero ser. No. Yo tengo gente al lado que está conmigo, que permanentemente son gente de consulta, jóvenes, no tan jóvenes, adultos con mucha experiencia. Muchos jóvenes. Sí. Muchos jóvenes. Y también muchos adultos que han cumplido en diferentes épocas de bloquismo alguna función. Y hoy es importante también escucharlo. Bueno, siempre decimos que el bloquismo tuvo los mejores cuadros formativos en cuanto a dirigentes no solamente de la provincia de San Juan, sino de muchas regiones del país, de muchas provincias del país. Bueno, ese también ha sido uno de los objetivos que se propuso Luis cuando tomó la presidencia del partido. Fue convocar a todo aquel que quisiera participar, que tuviera una idea, y se dio la libertad de participar. Hoy creo que nos encontramos en otra etapa en la cual ya sí, ya estamos cada dirigente departamental trabajando en su departamento para ver si la gente nos da la posibilidad. Porque en definitiva es el vecino el que nos va a dar la posibilidad de que si tenemos que gobernar un departamento lo vamos a gobernar. ¿Y cómo queda...? A ver, esto surge porque la nueva idea electoral evidentemente le da la posibilidad al partido bloquista de aparecer como una subagrupación. De la agrupación que sería el Frente de Todos. ¿Cómo está en estos momentos ustedes conformados como Frente de Todos? ¿Cómo es la vida interna que llevan del Frente de Todos? No, eso. Las reuniones del Frente de Todos, se convoca a los presidentes de todos los partidos en el cual el presidente del Frente es el gobernador Sergio Ñac y el vicepresidente es el presidente del partido bloquista. A ver, los dos partidos más importantes de San Juan son quienes van conduciendo el proyecto Frente de Todos. Pero hoy con la nueva ley electoral nos da la posibilidad, no tan solo bloqueemos a todo aquel partido que considere que tiene dirigentes que puedan ser capaces, que puedan convencer al vecino que los vote y pueden presentarse. Y eso es lo que nosotros hemos venido trabajando para cuando llegue la oportunidad tener dirigentes y presentarlos. Y eso es lo que estamos haciendo. En el 2023 vamos a llevar candidatos en todos los departamentos. En el 2023, eso que no sepa el que esté del otro lado, el bloquismo va a llevar candidatos a intendente en todos los departamentos. En el caso de Rivadavia, quien les está hablando va a trabajar para hacerlo. Obviamente, si surge otro bloquista que también lo quiere hacer, bienvenido sea. ¿Sabe, concejal, que el trabajo de llegar a la intendencia va a ser arduo porque la imagen del intendente es muy buena? Sí, pero tenemos una, es una, a ver, lo que voy a decir que por ahí puede ser una ventaja para nosotros es una oportunidad, porque el intendente ya nos repite, ¿sí? Y el intendente tiene su forma, tiene su estilo, los que están con él tienen otra forma y otro estilo. Hay que ver, el vecino de Rivadavia es que elige. Así como también dentro del Frente Todo, habrán otros candidatos, cada uno con su estilo, es el vecino que va a decir, nosotros transmitimos lo que pensamos, decimos cuáles son nuestros valores y qué visión tenemos sobre el departamento. Será el vecino el que dirá, ¿me convence o no me convence? Obviamente que tenemos que trabajar bastante, ¿sí? Porque no es fácil, obviamente no es fácil, pero consideramos que lo que hemos venido haciendo y lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer, creo que nos puede ir bastante bien. También estamos con mucha gente que nos acompaña. Bueno, ¿y usted cree que es consciente el electorado de Rivadavia de lo que es o de lo que ha hecho o pretende hacer el bloquismo? Y esa es una discusión que tenemos en el partido y la teníamos hace años. Hay que tener en cuenta que el bloquismo no gobierna en la provincia del año 91, en Rivadavia tampoco del año 91 gobierna. Por lo tanto, hay unas dos, tres generaciones que no han visto cómo gobernó el bloquismo. Entonces es más transmitir la historia. Entonces es un desafío, pero también tenemos que complementar lo que fue el bloquismo, lo que hizo el bloquismo en sus 103 años de historia, cuando surgió, cuando estuvo Cantoni, cuando estuvo Federico, cuando estuvo Aldo, lo que fue la constitución del 27, cuando gobernó Leopoldo Bravo, cuando gobernó Gómez Centurión, lo que dejaron en la provincia, que todavía hoy repercute, muchas obras todavía hoy repercute. Sí, lo que pasa es que hace muchos años y hay varias generaciones... Pero, de todos modos, hay que ayornar a las necesidades que tiene hoy el ciudadano, el habitante de Rivadavia o de San Juan, que no es la misma que tenían hace 30 años cuando gobernó el bloquismo. Entonces también es un lindo desafío. Es verdaderamente un lindo desafío. También es cierto que a lo largo de muchos años el bloquismo se ha manejado con líderes y caudillos, que ahora no los tienen. Bueno, pero también hay que entender que son momentos históricos en donde los líderes y caudillos tenían gran peso. Hoy eso medio que va cambiando un poco. Va cambiando por la dinámica que tiene la política hoy, por la forma de pensar de las nuevas generaciones. Entonces también, así como los partidos han ido perdiendo peso, hoy el peso, si vos me preguntás, lo tiene desde que se hizo la ley electoral del 2009, lo tienen los frentes electorales. Claro. Y hoy con la ley de lema, los frentes electorales se transforman en agrupaciones, pero también vas más. El partido te sirve y la estructura te sirve. Pero hoy son las personas las que te van a guiar, te van a conducir, pero no una persona, sino varias. ¿Cómo te rodeas con los equipos que tengas que te acompañan? Esa mirada creo que también a lo largo del tiempo va a ir cambiando. Yo creo que la política va camino a que los líderes mesiánicos, los caudillos que pensamos en el siglo XX, las generaciones nuevas ya no van a ser muy aceptadas. Hoy se piensa en el trabajo en equipo, en la diversidad, en la pluralidad de ideas. Entonces también los políticos debemos ser conscientes de ese proceso. Bueno, concejal Walter Vázquez, ha sido realmente un gusto recibirlo con nosotros. Seguramente va a ser la primera de varias tablas que vamos a tener de cara a las elecciones. Le deseo mucha suerte en todo su trabajo político y será hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias a vos, Raúl, y bueno, al canal. Y bueno, un saludo a todos. Bueno, muy bien. El concejal Walter Vázquez de El Frente Todos, de Rivadavia, en diálogo con nosotros. Vamos a una pausa y luego seguimos con más dinámicas.